Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a acabar en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Jala te rodeo No es que tenga Y odio contigo Ni quiero desearte Yo tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y que de repente Quiera Dios Que tu cuerpo seque Que tu cuerpo seque Y que de repente